Como diría el Kun Vamos a jugar Bueno, vamos a jugar Y ya arranqué como el harto A ver Uh, mirá vos ¿Y este qué hace? No, ¿qué? Tengo que esperar que se apague, ahí va Me da miedo Pasamos Bueno, bueno, basta ¿Y este cómo hace? Largo ¿Y este? Bien Opa Ay, amigo Esta mecánica es nueva la de los rayitos ¿Y este cómo hace? ¿Por dónde lo paso? ¿Por el costado? ¡Ay, no, la vi! Por ahí mirando para abajo Está el checkpoint Está el checkpoint de ahí Subí, subí Está el checkpoint Está el checkpoint Dale, 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 dale Bien 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 F ponían Hijo de puta Ahí ¿Y acá? Está muy jugado esto No Voy a esperar que se apague ese Ahí va ¿Y acá? Me cortó el brazo Amigo, está muy fino el espacio Tengo muy poco espacio, boludo Está re difícil esto Dale, viejo Bueno, acá voy a esperar A ver Checkpoint Bien ¿Acá? ¿Para los costados? ¿Será? ¿Tengo que ir subiendo? Parece que otra cosa no se puede hacer Bueno Perdí todas mis extremidades Menos Bueno, basta Denme un checkpoint Porque me corto las bolas No Qué estúpido Por apurado Amigo Por acá es algo así Bueno Por ahí era Uy, muy bien Claro Es así Velocidad padre ¿Por acá cuál es el mejor camino? ¿Por acá? Así Por acá Acá me moría antes Mirá, están mis restos, boludo Por acá es donde me conviene pasar Por ahí Ahora Acá Así Ah, bueno, bien Derecho ¿Shakepoint es esto o qué es esto? Uy, abrió la puerta Ah, tengo que bajar Bueno Volvemos Paso Ay Eh, se movió solo Se movió solo ¿Y vos? Eh, me reesperó Me reesperó Eh, amigo ¿Qué es esto? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Eh, boludo ¿Qué? Che, acá no sé cómo es A ver Por acá No Bueno, 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 bueno Pará, pará, flaco A ver ¿Me mando? Ah, no Va re lento ¡Pasé! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Boludo Se fue solo ¡Ah! ¡No, amigo! ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento, boludo? ¿Y no podré saltar por el costado? A ver ¡Ay, amigo! Creo que es por ahí, eh Fiumba Saracatuki ¡Era re fácil! ¡Era re fácil! ¡Era saltar nomás! Opa, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¡Ah, esta! ¡Ah! Checkpoint ¡Bien! ¡Vamos! Estoy bien ¡Ay, ay, ay! ¡No la vi! ¡No la vi! ¡No la vi! ¡No la vi! Y esto sin pierna No se puede pasar ¡No! ¡No! ¡Olvidaste! Bueno Bueno ¡Basta, flaco! Vení, te espero Te espero Te espero Paso, paso Muy bien Mucha solidez ¿Y acá? ¡Ah! ¡Eh! ¡No lo toqué, amigo! ¡No lo toqué! ¡El pendejo! ¡No! ¡Kimi! No, digo ¡Ven 10! ¡Uy, uy, uy, uy! Están con los rayos, eh ¡Ah, bueno! ¡Ah, bien! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Bajé! ¡Ah! Pero si me caigo Y cae mi cabeza En el checkpoint Valió, ¿no? A ver Soy un animal De este videojuego Un maldito animal ¿Por acá? ¡Uh! Se hizo verga Vamos a este ¡Se hace mierda! ¡Ay! Me estafaron Me estafaron Apareció un rayo Que antes no había Bien Parate, parate ¿Por qué rebota así El estúpido? No, me cortó ¿Ahí acá? ¿Ahí? Sí, sí Claro que sí Vamos a empezar Con la pierna de vuelta ¡Uy! Boludo Me gusta mucho este juego Me divierte un montón ¡Uh! Me divierte mucho, amigo Pero me tiltea A niveles Inexplicables No tanto como el LOL El LOL me enferma directamente No me tiltea Me enferma la mente ¡Uh! ¿Vieron esa jugadita? ¿Qué pasó? Por acá, ¿no? ¿Por qué iba así? ¿Opa? Buen sábado para vos Buen sábado, Santi Amigo, ¿cómo estás? ¡No! 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 No me di cuenta Que me tenía que bajar ahí Pasamos ¡No! ¡Basta, viejo! Si lo estoy haciendo muy sólido Lo estoy haciendo muy bien ¡Wacho! ¡Ah! ¡Ju-ju! ¿Por leer el chat? ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! Subí de una vez, weón ¡No! Tengo que esperar un año Y sí, hasta que va ¡No! ¡No! ¡No por favor! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Soy el ser vivo Más estúpido del universo ¡No! ¿What? ¿What the fuck? ¡Mirá! ¡Está haciendo un dab! ¡Está haciendo un dab, amigo! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí Acá Acá tengo que ir Ese es el checkpoint ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Acá no hay rayos Que me puedan romper el orto ¡Caí mal! ¡Ah! ¡El cuerpo, el cuerpo! ¿Y ahora, che? ¡No! ¡Tiré! ¡Una parte de mi cuerpo, wey! ¿Y ahora dónde voy, boludo? ¿Ahí? ¡Dale, dale, dale, viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Párate bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por Dios, por 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 Dios! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué injusto! ¡Ah! ¡Está vivo mi cuerpo! Bueno, voy a esperar Y acá dónde tengo que ir, amigo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! ¡No! ¡Amigo! ¡La puta madre! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Ah! ¿Y si hago esa, che? A ver Caigo en el checkpoint ¡Ay, boludo! ¡Me está costando una banda! ¡No, no! ¿Ves que es un zombie imbécil? ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bue, bue, bue! ¡Dale, dale! ¡Es esta, es esta! ¿Y si tiro la cabeza? ¡Ese me rompe las... ¡Caigo, caigo, caigo! ¡No, amigo! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, ahora! ¡It's now! ¡It's now, it's now, it's now, it's now! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! Es más fácil hacer las cosas de forma ilegal. ¿Se dieron cuenta, gente? La ilegalidad funciona el mejor en el mundo. ¡Ay, ay! Pensé que me moría, boludo. ¡Basta de estas bajadas con rayos! ¡Ay, perdí un bra... ¡No, mirá todo lo que me queda aquí! ¡Ah, hay un checkpoint ahí! ¡La puta madre! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No me dejas respawnear, amigo? Se tildó el juego, bro. Pasamos, saltamos, bajamos a esta... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya le caí, ya le caí, ya le caí! ¡Ah, no! Porque esto también lo había hecho con el cuerpo, ¿no? ¿Acá? El cuerpo como que no se cae y se golpea, ¿viste? Como que queda firme ahí. Y sí, papá. Claro. A ver. ¡Ah, es por acá! ¡Ay, amigo! Estoy muy nervioso. Estoy muy tenso porque... Ya es hora de pasar esto. ¡Opa! ¡Pendejo! ¡Lo pasé! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? ¿Para allá? ¡Vamos, mandémosle! ¡Ay, amigo! No sé qué está pasando. Che, no entiendo nada, pero me está saliendo todo re piola. ¡No! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo, boludo? ¡Pero va muy lento! ¡Corre! ¡Ens! Tenía que buscar las latas. Por acá le metemos. ¡Ah! ¡Eh! 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 Las latas. ¡Ay, no! Amigo, lo pasaba. Lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba. ¡No! Ya perdí. ¡Ay! ¡Qué difícil, viejo! Estoy en un nivel de concentración altísimo. Muy bien. ¡Uy! ¡Mirá las latas que consigo acá! ¡Sí! ¡Las latitas! ¡Ay! ¡Me caigo! Me parece que me caigo. ¡Las latitas! ¿Y qué onda? ¿De vuelta? Full speedrun. Este nivel. ¡No, amigo! ¡Va muy rápido, eh! ¡Buen, amigo! ¡Va rapidísimo! ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Amigo! ¡Va muy rápido! ¡No, amigo! ¡Va muy rápido! Esto es imposible de pasar. Ahí me muero. ¡No! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido para bugearlo, boludo! ¡Uh! ¡Lo bugeé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! Ahora si me mata uno de estos rayos es porque soy el mayor estúpido de la tierra. ¡Eh! ¡Re trucho! ¡No se debería poder hacer eso! ¡No! Ahora si me mata uno de estos rayos es porque soy el mayor estúpido de la tierra. ¡No, amigo! ¡No llegué! ¡No llego, amigo! ¿Cómo lo hice recién? ¡No llego, no llego, no llego! ¡Tengo que estar muy rápido! ¡Lo vamos a hacer bien! ¡Ey! ¡Me había salido épico la trolear y la cagué porque soy un malo de mierda! ¡No! ¡No podés frenar, boludo! ¡A ver! ¡La cagué ya! ¡Pero! ¡¿Cómo hice?! ¡¿Cómo hice, boludo?! ¡No! ¡Ahí lo había hecho y... ¡Ay! ¡La cagué! ¡Dios! ¡Me estoy tilteando muchísimo! ¡Amigo! ¡Por qué está rápido! ¿Por qué? Bueno, estaba cerca de llegar. ¿Sabés que acabo de ver que hay un camino amarillo? ¡Ay! ¿Llegué? ¿Ya está? Encima no hay checkpoint todavía. ¿Y acá qué onda? ¡No! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde salto? ¿Qué onda? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Acá aprovechamos, farmeamos unas lateras. ¡Pero no se ve nada! ¡Sí! ¡Sí! Seguí las líneas blancas. ¿Qué líneas blancas? No, bueno. ¡Ay! ¡Me mató igual! ¡Reviví! Por acá, ¿no? A ver. Todavía no hay un checkpoint, viejo. ¡Uuuh! ¡No! ¡Amigo! No, claro, ¿ves? Bien. ¿Y acá? Para allá. Ok. Pasen todos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, amigos! ¡No se ven! ¡No se ven! La cabeza, la cabeza, el cuerpo. Sigo vivo. ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Claro! Claro, acá está. Así. Por aquí. La teiras. Bien, 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 bien. Por favor, que no me mate nada ahora. Por favor, por favor. Por favor, Cristo. ¡El pendejo! Ganamos el nivel. Me ticqué mucho. ¡Mucho! Mucho. Sí, sí.